Hola, buenas, soy Santi Campo, alumno de primero de bachillerato actualmente y puedo decir que tengo el gran placer de cursar ahora mismo y de haber cursado durante toda mi vida en este centro. Simplemente por mis amigos, por mis experiencias, he hecho un montón de amigos, vínculos los cuales sigo teniendo el día de hoy, que ya son preciosos, sinceramente, cuando pienso en alguien que de verdad merece la pena, pienso en ellos, también pienso en los profesores, que son magníficos porque todos me han apoyado, me han incluso dado motivaciones y actitudes que ni yo pensaba que actualmente me iban a decir algo y yo pensar que eso es... que les voy a dar tanta importancia. Son personas muy cultas y maravillosas y ¿qué puedo decir? Gracias a mi madre que me he metido en este centro desde chiquitito y he conocido gente que me ha cambiado la vida. Y ya está, eso es todo. Es la primera opción que podría daros cuando queréis ir a un sitio que estás a gusto, que estás aprendiendo y que todo es maravilloso.